El presidente Juan Manuel Santos se refirió tajantemente en que los acuerdos a los que se llegue con la guerrilla de las FARC no desembocarán en una asamblea constituyente y que los mismos se refrendarán por el pueblo por otros mecanismos. Pero lo que sí quiero que quede muy claro es que no vamos a terminar estos acuerdos con una asamblea constituyente como algunos han pedido el día de ayer. Eso se borre de la mente esa posibilidad porque eso no va a ser así. El mandatario de los colombianos insistió en la confidencialidad de los puntos que están en la agenda que se desarrolla entre las partes en La Habana. Pero no podemos comenzar a tratar de negociar a través de los micrófonos porque eso ha sido una de las causas para que diálogos anteriores en fracaso. Por su parte la guerrilla de las FARC insistió al gobierno detener los proyectos de ley relacionados con la paz hasta obtener los resultados del proceso de diálogo.